El Albacete Balompié está hoy de aniversario, muchos seguro que lo recuerdan. Hace 29 años que el club subía por primera vez a primera división. El Alba hizo historia en 1990-1991 con el entrenador Benito Floro y jugadores como Cataly, Zalazaro, Coco. En la siguiente temporada, 1991-1992, se cosecharon tan buenos resultados como el que el equipo estuvo a un punto de entrar en la Copa de la UEFA que se ganó el apelativo del queso mecánico.